Cavar un hueco dentro de la tierra y cocinar allí deliciosa carne de chivo bien condimentada es sólo uno de los aciertos de los lojanos. La creatividad parece ser el sello de los platos que vienen preparando de generación en generación. En este segundo reportaje, a esta receta tan curiosa le sumamos la chanfaina y así completamos el suculento menú que les hemos preparado para hoy donde la protagonista es la comida lojana. Los platos lojanos son considerados un arte culinario que guarda secretos, tradición, técnicas ancestrales que se preservan de generación en generación y que forman parte de los momentos más importantes de cada familia. Le llaman o le llamamos a Loja la ciudad castellana porque dice y creo que es cierto que en Loja se habla el mejor castellano de todo el país, la ciudad musical del país donde hay artistas muy buenos, muy reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, poetas. La primera identificación es nuestra gastronomía, nuestra comida que es muy buena, especialmente algunos platos que solamente en Loja se los hace. Y a nivel mundial, a nivel mundial la comida lojana siempre es requerida, por ejemplo en el caso nuestro nos han pedido muchas veces que congelemos el producto para enviar al exterior, a los Estados Unidos, a Europa y creo que una de las mayores virtudes que tiene Loja, aparte de nuestra gente, es nuestra gastronomía. La chanfaina es un plato de origen español al que los lojanos le dieron su propia identidad. Antiguamente los dueños de las tierras mandaban a sacrificar a los animales, de los cuales se comían solo la mejor parte y las entrañas se desechaban, pero aquí nada del cerdo se desperdicia y eso dio lugar a este plato que encanta a muchos. La chanfaina es un plato típico de Loja, se la prepara cuando uno se hace una pela de chancho, las vísceras en este caso es para hacer la chanfaina, es un plato contundente y muy sabroso, muy apetecido por todos los lojanos. Para realizar este plato vamos a poner aceite, la manteca de chancho con color, la cebolla blanca, la cebolla paiteña, ajo. El ingrediente principal son las vísceras del chancho, que es el corazón, el hígado, los riñones, la lengua de chancho, todo esto tiene. Agregamos sal, le ponemos el fondo en el que cocinamos las vísceras. Aquí le agrego la papa ya previamente cocinada. Agregamos comino, pimienta negra, orégano. Una vez integrado todos los sabores le ponemos el arroz, igualmente el arroz ya está cocinado. El ingrediente especial es el perejil, ya para terminar el plato. Alguna vez un cliente le invitaba a una persona que era del extranjero y le decía, sírvete la chanfaina, la chanfaina es muy deliciosa. Entonces él para explicarle al chico le dice, ¿y cómo es la chanfaina? Le dice, es como una paella, es una paella ecuatoriana. El chivo al hueco es otro plato tradicional del ojo, específicamente del cantón zapotillo. Una preparación que se cocina lentamente sobre las brasas, en una olla de barro, que debe permanecer por horas dentro de un orificio hecho en el suelo. En el fondo tenemos las brasas, el carbón encendido, le ponemos la olla allí y se le tapa con una lata y encima va tierra. O sea, el objetivo de esto es de que los sabores se concentren bien, los sabores ahí, y se le hace por unas cuatro horas. Nosotros lo hemos querido traer aquí a Quito, a nuestro restaurante, con el mismo nombre de chivo al hueco, porque lleva los mismos ingredientes, y nosotros le hacemos igual con el mínimo de la llama y lo cocinamos con más de cuatro a seis horas. Va a tener el mismo sabor. Primeramente lo sellamos con manteca de chancho y color. Esta carne de chivo está previamente condimentada. La condimentamos y la dejamos unos dos días macerar. Luego vamos a licuar la cebolla paiteña, el ajo, la cebolla blanca, el pimiento, culantro. Le licuamos con cerveza. Una vez frito y adoradito, las presas del chivo, que esto es un chivo tierno, por eso es lo que no tiene tufo. Le aumentamos el licuado, luego le aumento el vinagre de piña, que le da el buen sabor al chivo, y le ponemos el ají. Entonces aquí le dejamos que se cocine por varias horas a fuego lento, bien lento. Este plato ya está terminado y lo servimos acompañado del arroz y yuca. Y no nos podemos ir sin probar una de las bebidas más dulces. Esta bebida se llama rompenuca porque es bien helada, es similar al granizado. Le ponemos leche evaporada, agua saborizada con especies, el jarabe de fresa. Aquí va bastante agua y el azúcar. Como ustedes ven, es una receta sencilla, pero es muy apetecido por todas las personas, sobre todo para el chuchaqui, porque es una bebida refrescante. Así queda el producto ya recién hecho. Luego de pasar a las seis horas de estar en el congelador, quedaría así. Este es el producto final. Y por eso es bien helado, por eso se llama rompenuca. Son platos que uno los disfruta junto con todas nuestras familias. Estos platos me recuerdan mi infancia, mi juventud junto a mi familia. Los sojanos son cachacos, es decir, personas muy alegres, a quienes les encanta el coche o cerdo. Cada cucho o rincón de la provincia enamora, pues es delicioso encontrar repe, sango y chanfaina. Comida deliciosa que alegra el shungo o corazón. ¡F whale diz que me hace como por todas las familias. ¡Fa la verdad no son! ¡Fa la duración! ¡Fa la duración! ¡Fa la duración!